Muy buenas, estimados seguidores. En el vídeo de hoy voy a daros un consejo para intentar mejorar vuestra pensión de jubilación, especialmente aquellos que estéis pensando en anticiparla este año 2023. Voy a intentar explicar por qué económicamente es más favorable jubilarse en el año 2024 que hacerlo en el año 2023, sin desmerecer a aquellos que tengáis clara vuestra idea de anticiparla este año por otros motivos distintos a los económicos, porque ya estáis cansados de trabajar, queráis dedicar más tiempo a vuestra familia y a vuestros hobbies o a vuestros asuntos personales y no le deis tanta importancia al resultado final de vuestra pensión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que efectivamente la pensión de jubilación en el año 2024 puede ser económicamente más favorable que en el año 2023. Este consejo se incluye en mi libro, De cara a la jubilación, el libro que he publicado recientemente, en el que dedico una sección a dar una serie de información y consejos que permiten mejorar, en la medida de lo posible, la futura pensión de jubilación. Os dejo el enlace de compra en la descripción de este mismo vídeo, para quienes estéis interesados. El libro es bastante completo porque contiene información de fácil comprensión sobre todas las modalidades de jubilación existentes en nuestro país y sobre diversas situaciones que afectan a buen número de trabajadores. Tenéis mucha más información, como os digo, en la descripción de este vídeo. Y sin más demora, vamos al medio de la cuestión, vamos a intentar explicar por qué es económicamente más favorable jubilarse en el año 2024 que hacer en el año 2023. Si os gustan los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme a seguir creciendo. A modo de introducción, hay que decir que actualmente, tanto el año 2023 como el próximo año 2024, la pensión de jubilación se calcula de acuerdo con las últimas 300 bases de cotización, es decir, con los últimos 25 años de cotizaciones. Y, lógicamente, no tiene el mismo valor una base de cotización en el año 2005 que en la actualidad, porque los precios han ido evolucionando, ha habido cierta inflación y, por tanto, hay que actualizar el valor de una base de cotización en el año 2005 o 2004 o 2003 al valor que tiene actualmente de acuerdo con la evolución de la inflación, que, por el momento, en nuestro país se mide con el índice de precios de consumo, el conocido IPC. Por lo tanto, a cada una de estas 300 bases de cotización que se van a utilizar para calcular la pensión de jubilación, hay que aplicarle una actualización dependiendo de la evolución del IPC. Pero no de la evolución del IPC desde la base de cotización hasta el momento de la jubilación, sino hasta dos años antes al momento de la jubilación. Esta norma es así porque así está escrita y produce una situación claramente injusta y es que una persona que vaya a jubilarse, por ejemplo, en julio de este año 2023 tendrá una actualización de todas y cada una de sus bases de cotización, desde la mensualidad en concreto de la base de cotización que se va a actualizar hasta la mensualidad de junio del año 2021 y no de junio del año 2023. Y esto, ¿qué provoca? Que queda fuera la inflación del año 2022 que, como todos sabemos, se disparó de mala manera. Por ejemplo, si me voy al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y calculo la evolución del IPC desde marzo del año 2000 hasta marzo del año 2023, me sale un resultado del 69,7%. En cambio, si calculo la evolución desde marzo del año 2021, el resultado es del 49,6%. Esto supone, para una persona que quiera jubilarse en abril o en mayo de este año 2023, que una base de cotización de 1.000 euros en marzo del año 2000 tendrá un valor de 1.490 euros y no de 1.690 euros. como debería tenerlo si se actualizase de acuerdo con la evolución del IPC hasta la fecha de la jubilación y no hasta dos años antes. Es una diferencia de 200 euros en esa base de cotización, pero que, sumando las diferencias de las 300 mensualidades que deben actualizarse para hacer el cálculo, arroja una diferencia significativa. El otro día lo comentaba con un cliente que realizaba el mismo distintas simulaciones utilizando el simulador oficial de la Seguridad Social y comprobaba atónito que su pensión de jubilación en el año 2023 era 300 y pico euros inferior a su jubilación en el año 2024. E, independientemente de la penalización que se le aplicase por adelantar su pensión de jubilación, la respuesta a esta diferencia era la actualización de las bases de cotización, es decir, la norma que acabo de explicar en este vídeo. Y está claro que las bases de cotización de este cliente eran elevadas durante toda su vida laboral, había cotizado bien, pero la diferencia que pueda existir para una persona con unas bases de cotización más moderadas no dejará de ser significativa. Si queréis comprobarlo, utilizad vosotros mismos el simulador oficial de la Seguridad Social para calcular vuestra pensión de jubilación en el año 2023 y calcularla también en el año 2024 y comprobaréis la diferencia que os estoy comentando. Es una norma injusta y gratuita porque las bases de cotización, lo lógico, sería que se actualizasen de acuerdo con la evolución del IPC hasta la fecha de la jubilación y no hasta dos años antes, pero es la norma que tenemos hoy en día hasta que algún gobierno decida cambiarla. Recordad que tenéis más consejos para intentar mejorar vuestra futura pensión de jubilación en mi libro, De cara a la jubilación. Para quienes queráis comprarlo, os dejo el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Y con esto me despido de todos vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.